Nuestro viaje por los lugares más hermosos y accesibles de la isla de Madeira nos lleva hasta un lugar que es único en el mundo. Bueno amigos, estamos en una de las levadas en Madeira. Esta se llama... Las levadas son cursos de agua alrededor de las montañas y datan de los tiempos de la colonización de la isla. En torno a ellas se construyeron caminos, algunos accesibles. Los paisajes son alucinantes y son patrimonio mundial de la UNESCO. Ya veis el paisaje, es fantástico, es de alta montaña, pero ahí detrás de sus árboles tenemos más. Qué bonito, ¿eh? Claro, muy verde, como ve el agua por la levada está alimentando las hierbas. Qué bonito. Sí, silencio, relax. Tenéis que venir a Madeira. ¿Verdad, Jerónimo? Es verdad. Un paraíso. Un paraíso. La levada de queimadas es un lugar que no os podéis perder si visitáis Madeira. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. San José Básque. Port podem ser un lugar que no os podéis perder, el final del oído. Eso no es así. Buenas tardes por establishment y� nos vemos. Buenas tardes. Esto no es un lugar que no os podéis bénirme. En occupada, siquiera dice la behave. Nada no es así. Gracias.